¡Suscríbete al canal! Así que, no sé, pinta un bluxito ahí, nazi y vemos qué onda, corte eso. Vamos a ver qué nos flaya la vacuna esa nazi. Bueno, vago, ya estamos aquí en no sé dónde. En la casa de mi hermana, la amiga nazi. Y ahora no nos vamos a hacer vacunar, pero nos flaya las máximas. Hola, 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 soy Ana Sheik. Bueno, dice mi hermana que aquí la persona le ha hecho un cago y no lo limpio. Vean, es como todo día, dice. Vean que onda, estoy facerísimo. A mí se lo puedes mostrar. Está, pues, cambia, se dice. Así que es, vamos a buscar el cago para mí. Vamos a buscar el cago, nazi. Oh, aquí está, mira, está re duro ya. Vean, es como me. Hey, este es el departamento de mi hermana. Por los dudas, si quieren ver, si quieren que haya robado o algo de eso, ¿visto? Alguna vez tengo que hacer un vlogcito corte mostrándole a Marichal, ¿no? Por exponerle, tengo seguidores de Buenos Aires o de otros lugares. Y capaz les pinta como sé. Nah, sí. Veamos qué onda. Pero igual una verga, pero... Dejadir a ver. ¿Por qué grabamos el horizonte? Ana, aquí. Ay, la bicuta que yo me te le desplego. En Argentina andan diciendo que son cuevo. Tengo más putas negros, putas como negros. Ey, guachazo, ahora estamos acá. Y dicen que tengo que ser doble barbijo nazi. Este es descartable. Y este nazi. Corre de ahí. Puta la concha de la loda, güey. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ready para la acción. Yo pongo mi cabecilla unos COVID ahí. La nota full pain. El puti grande y aún no sale de la high. Debo estar lunai. A ver si me va a dar un poco. Esos panties son pink. Y los luces... Aquí. Bueno, boludo, ya no vamos a vacunar. Estamos de ruta, boludo. Dice que tenemos que esperar como 15 minutos. Para... Ver qué onda la reacción y todas esas cosas, digamos. Así que eso. Eso, digamos. Ahí está. Bueno, a ver. Conté tu experiencia. Hola. Ya me vacuné. Soy la hermana de ese. ¿Y qué onda la experiencia? Y nada. Estaba nerviosa, pero... ¿Te he hecho flayar algo o no? No, no flayé nada. Sí me duele el brazo ahora. Lo siento como cansado, como pesado. Pero nada más. Y... Estaba nerviosa. Estoy bien. ¿Estás nazi? Estoy bien y tengo hambre nada más. ¿Estás nazi? Estoy bien. Sí. Nazi. Estás nazi. Yo, guacho, no flayé nada. Corté a mí, no me duele el brazo, nada. Así que repío al adiós. Yo flayé tipo que me iba a hacer flayar o algo. Dice que te puede doler como... Dos días, la cabeza o cosas así. Tener diarrea, dolor de cuerpo, fiebre. Síntomas con él. Sí, síntomas. Así que... Eso. Eh... Buena seco, guacho. Así que... Todo... Retiro al donde amos. Y bueno, guacho. Aquí... Terminamos el vlog. El vlog PT de hoy. Eh, negro, ya lo he dado a la cabra. ¿Me estaba esperando o no me estaba esperando? Me estaba esperando el negro, boludo. ¿Qué no? Ya vinché el pido, el culo de... Y vamos a ver. ¿Estás pronto, eh? Sí, sí, sí. Eh, bueno, guacho. Alta seco, boludo. No he hecho flayar. No me he hecho flayar nada. Y... Tranca, digamos. Todo remil tranca. Y todo... Nomás como dos horas ya. Y eso. Así que... Eh, si tienen la oportunidad. Pum, para hacerse vacunar. Vacunarse, boludo. Nasi. Ya. Así que... Estoy un pete grabando, digamos. Ahí tiene que ser. Ojalá se vea peor el corte de la calidad del video y esas cosas. Así que eso. Hola, chau. ¿Qué atiendo mi guacho, chau? Bueno. Nada más que siento corte un poquito amortiguado aquí. Pero de ahí... Chile. Así cuento que me han puesto una... 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 ¿Cómo se llama? Una anestesia en la nuca. Corpo, dame un... 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 Nucazo. Que nada es. Así que guacho, no sé cuándo apenga una vez esto. Pero... Algún día, digamos. Lo tengo que seguir. Ah, no sé bueno todo. No sé por ahí. Así que, bueno guacho. Si le gusta corte... El tipo de contenido. Pum, payaso. Tiene que apoyar. Digamos. Como para hacer sentir. No más. Así que, bueno. ¿Cómo tipo sería hacer giras? Correcto. Terminado. Así que, bueno guacho. Barbijazo. Y termino el video. Uy, casi. Qué culiao que soy. Mirro. Ahí. Interrumpimos este importante video para ver una asombrosa pelea de perros. De perras. Marron. Marron la ataca. Marron la ataca. Saphirita. Saphirita está en el suelo. Saphirita. Saphirita que estaba a punto de la muerte. Saphirita hasta la muerte. Saphirita que está a punto de la muerte. Le daba yo a la oreja. Le daba yo a la oreja. Nada así. jiinho. Tengo otro aquí que me muerde la mano. Otro que me muerde la mano. No, Saphirita. Zaphirita está en la lona. Zaphirita está en la lona. Jajaja... Uy, la negra atrevida. ¡Uy, la negra atrevida! Una negra atrevida. Una negro atrevida. ahí está mi renga mi renga, mi renga Zafirita, Zafirita a ver si paramos, a ver si se da la vuelta la pelea se paran, se paran a ver, ahora sigan, sigan peleando cae de nuevo Zafirita cae de nuevo Zafirita para Zafirita, para Zafirita pelea Zafirita, pelea pelea, uy Zafirita está de vuelta la lona Zafirita no, está de vuelta la lona Zafirita no, la tienen cargándole Zafirita miren aquí otros dos, salvaje a pelea ay, ay, ay ay, ay, ay he atrevido atrevido, atrevido ahí está mi marrón, ya es mi marrón ya es canso de pelear a la lona de cría a la Zafirita Zafirita, que pasa, me lo reba ay, ay, hijo de despacio te hace pija, amigo ay, mi renga, no a ver mi marrón que es mi marrón amigos, si quieren perrito, yo tengo perrito son hermosos mi marrón menos mi marrón, porque ese es mi marrón mi marrón no, porque es mi marróncito que es mi marrón o marrón leTO el marrón el marrón Gracias.